Más de 30 deportistas del Centro del Valle harán parte de la primera válida departamental de ciclomontañismo en la que buscarán sumar puntos para llegar al liderato de la tabla general. Algunos debutarán en su categoría. Hicimos una preparación muy buena con la profesora Leidy desde diciembre hasta inicios de febrero y muy confiados en lo que nos ha enseñado la profesora Leidy y cómo nos ha entrenado. ¿Cuál es su objetivo dentro de esta primera de siete válidas que habrán durante todo el año? Pues tener buenos resultados y más entre los que son primer año en la categoría y hacerle con toda. La competencia no será fácil, el alto nivel competitivo será protagonista. Tenemos unos oponentes muy buenos como son los de Zarzal, los caucanos, tienen muy buen nivel y pues vamos a luchar contra ellos. Tenemos buenas opciones y vamos a lograr puntuar en esta válida. Los ajustes previos también serán definitivos para que el equipo turueño obtenga la puntuación trazada. Estamos terminando la parte de la física general, hemos empezado ya un poco más de técnica, de manejo de bicicleta, pero se sabe bien que cuando las bases se hacen bien, entonces vamos a tener una muy buena representación en esta primera válida y esperamos estar dando la pelea en todas las categorías. El corregimiento de Pavas acogerá a los mejores del departamento que buscarán además de puntos los cupos a Selección Valle.